Música Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Espero que estéis bien y que desde empezar os dejo aquí mis redes sociales y instalad en mi Facebook hacia abajo, si queréis seguirme, si queréis conocerme más y no os olvidéis de suscribiros al canal, al like, compartir y muchas cosas, ¿vale? Bueno, ahora os voy a enseñar lo que voy a usar Voy a usar este paquete de pelo que es de muchos colores, me gusta así Es que no me gusta, es la primera vez que voy a poner este tipo de polo en mi cabeza, ¿vale? Así que me voy a saber, por primera vez me voy a ver diferente de nuestro equipo Peine Y mi aceite de coco Me lo necesita también Ahora tenemos todo preparado, así que vamos a pasar a hacer nuestro Bueno, lo primero que vamos a hacer, antes de todo, como no, como no, es abrir el paquete Bueno, y las trenzas que voy a hacer, son las trenzas pegadas, ¿vale? Antes de todo, he separado el pelo, lo vamos a separar en pequeños trozos, ¿vale? Aquí están los pequeños trozos que hemos hecho ¿Vale? Estos, ¿vale? Estos son los pequeñitos trozos Hoy decidí romper las cadenas que me impiden ser mujer Vas a coger un pequeñito, ¿vale? Estos son los pequeñitos, ¿vale? Ya lo tienes aquí, en plan, te van a quedar como tres Ahora que lo tienes, lo llevas a tu trencita Aquí despacio que has hecho aquí Lo pones aquí Hoy decidí romper las cadenas que me impiden ser mujer Esclava de mi casa Hoy decidí romper las cadenas que dejaste en mi piel Siendo esclava de mi hogar Basta de golpes y la humillación es La niña de los recados se hizo mujer Duele, mirarte a los ojos, duele Hoy me pregunté, ¿dónde quedó? La tenuda y la pasión, la confianza, complicidad Que algún día nos tuvimos Se lo llevaron, tus golpes se lo llevaron La humillación de cada día El deseo de querer y no poder Basta, hoy digo basta Ya no es momento de oprimirse Sé que va algo mucho más Basta, hoy no se ve Y se nega en mi hogar Y esclava en mi casa Ya no vuelva Ya nunca más vuelvas Porque contigo olvidé El placer de ser mujer Por ti No pude crecer Poquito a poco envejecir Bueno y ya estaría Mira como han quedado las 30 Me encantan Espero que hayáis aprendido Y no olvidéis de suscribiros al canal Y compartir si os ha gustado Gracias a todos